...que no es que el coordinador sea el tribunal central de la institución, hay un equipo de trabajo, porque todas las chicas, desde lo administrativo hasta el personal de mantenimiento, turno mañana y tarde, acompañan a esto. Y el vecino se acostumbró al sentido de pertenencia. ¿Viste que yo siempre forabo con el sentido de pertenencia? Lo pudiste comprobar, la bicicletita estacionada en su bicicletero, no ves un papelito tirado en el piso, los chicos leen los libros y ordenan todo en su lugar. ¿Qué es esto? No es porque vino gente. Durante todo el día está así, limpio, ordenado. Nosotros, a veces comentamos, nos ubicamos en un lugar tranquilo, relajado, en Zoom, sería grande, y vemos cómo brilla el piso y pasa gente por acá. Sí, en realidad también la gente lo cuida, porque vos fijate que yo te comentaba que un día venís, un día que está arte, que estáis 30, 40 chicos trabajando con pinturas y vos no ves una pared manchada, y ves la prolijidad de los baños, de todas las cosas como están, las sillas, las carpetas. El chico aprendió a cuidar su lugar. Yo siempre le decía cuando empezábamos a viajar y cuando recorríamos chicos, aprendan, cuiden. Yo me acuerdo cuando vinimos de Mar del Plata, con una carta de felicitación entre 5.000 chicos de todo el país, una carta de felicitación por el grupo de Pehuajó. Y bueno, y eso lo van aprendiendo el papá, el vecino, desde que empezamos el arbolito, ¿te acordás? Mil y pico de flores que el vecino tomaba la botella de gaseosa en su casa, la traía limpia, porque si la traía con gaseosa generaba hormiga. Entonces hasta eso se acostumbraron, la traían lavadita, venían, la cortaban, aprendieron ellos a cortar las flores, cuidaban el arbolito. Fíjate que nunca se le rompió una rama o una flor. El año pasado lo tuvimos todo de gasea. Y había gente que me dijo, uy, te lo van a romper, nada. Ellos cuidan todo. Ese es el detalle. Por ejemplo, el arbolito con Papá Noel. Vos decís, ay, ¿qué será del arbolito? Y de Papá Noel una vez que pasa la época. Y seguramente que el año que ustedes van a armar otro. No, está guardado en el patio, a la vista de cualquiera, tapado como corresponde y recién normal, una cuestión, detalle. Salimos y me dice, mira, acá está el arbolito. Ay, mira, se le tapó la patita y fue y la tapó. No, esos detalles que decís, claro, ¿cómo no va a estar este lugar así? Si hay un orden que transmitís y como vos le dijiste, independientemente de que estés como coordinadora, si todos grupos trabajaron, trabajaron de la misma manera y no te decís, eso es imposible. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que tener responsabilidad respecto al vecino, porque no te lo dices que Papá Noel, el arbolito, todo eso fue donación. Ahí hay más de 100.000 pesos y te pones a sacar cuentas entre el arbolito, el comercio, las luces, todo lo que se armó con eso, el trabajo donado y todo donado, porque si los voy a nombrar, si me lo permitís, Javier Morrón, Alberto Cristalvo, Relace, que es la cantidad que es, por ejemplo, me voy a olvidar alguno, pero mucho plata, es todo cerro, es todo cuero, hay que armar todo eso. Y los metros y metros de luces que llevan este caso, una de las cosas. Así que te imaginas que un rollito de luces, me acuerdo que el año pasado queríamos cambiar las luces, y yo viajaba a Buenos Aires y digo, chicas, imposible. Y después encontramos a alguien que le decíamos, ché, nos falta, no, Tomá, acá tenés un, anda a retirar que te compró un rollo de luces. Entonces vos decís, ¿cómo no los vas a cuidar si el que aporta es el vecino? ¿Hardamos de lo que se viene, Norma? Genial. ¿Te parece? Porque hacíamos la presentación del móvil y decíamos esta particularidad de siempre destacarse por algo. Bueno, los festejos del Día del Niño, el próximo 26 de agosto. No me hagas leer, contame, porque mirá todas las cosas que hay. Hay algo que es súper novedoso, hay bicicletas, hay regalos, va a estar la actuación del Bartolo Palacio, la presentación del circo social, disfraces para los chicos infantiles, la Pepa, Mica y la Pepe, el Pepe, el sapo Pepe, ese, no, 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 también juegos inflables, no, tremendo, contame. Bueno, mirá, lo importante de todo esto es que cuando uno empieza a armar el Día del Niño siempre sabe que tiene que respetar la fecha oficial que organiza el deporte todos los años en el parque. Pero nosotros siempre algo organizamos para los chicos. Y ese año dijimos, vamos a armar algo diferente. Porque vino, por ejemplo, la dueña de los inflables y nos dijo, Anto, que nos acompaña también acá en la mesa de gestión, y dijo, yo voy a traer todo lo que tengo para la esquina. Bueno, dijimos, ya tenemos que cortar la esquina, porque ¿cómo hacemos? Pero con eso solo no nos va a alcanzar. ¿Qué hacemos? Invitamos al circo social. Y después ¿qué hacemos? Y lo llamé a Walter Acosta, Walter, ¿qué hacemos? Y bueno, mando Bartolo. Y bueno, ahí nomás de despacho las bicicletas. Y me crucé a Naldo López, perdón, digo el nombre comercial. Y entonces ahí nomás nos mandaron juguetes. Y después de esas cuatro firmas comerciales se mandaron juguetes. Vos viste la cantidad de gaseosas que llegamos. Más de 250 botellitas para que el chico tenga chocolate. Va a haber masas, va a haber de todo. Y entonces vos decís, y algo que a vos te sorprendió. ¿Qué te sorprendió de todo esto para que el chico disfrute? La pochocera libre, me encanta. Yo quiero venir aparte de esto. Claro, porque me pasó a mí el domingo. Mi marido se cambió el pantalón que veníamos de viaje, se puso en shoguen. Y dejó en la billetera, ahí en el bolsillo. Yo no tenía peso, pero quería comer pochoclo. Entonces me acerqué y le dije, Juan Carlos, me hacé la gauchada. Tengo ganas de comer pochoclo porque no tengo un peso. Pero después me dio una cuestión de una situación tan difícil que viví. Una mamá con cuatro chicos compró dos bolsitas de las chiquitas. Entre que se prestaron por los pochoclos. Entre que uno le pidió al otro, volcaron casi la mitad de los pochoclos. ¿Qué comieron? Y le dije, dos bolsas, una cuarta parte. El resto quedó en el suelo. Y yo vi la carita del más gordito, que le digo, ¿cómo te llamaba? Me dice, Pablito. Bueno, le digo, mi amor, escúchame. Entonces agarré mi bolsa, se la di, le dije, ahora vos compartí conmigo. Entonces me reuní con Alejandra Oriani, que desde la inclusión y la participación comunitaria, le dije, Alejandra, ¿podemos hacer algo nuevo, algo diferente? Y bueno, digo, ¿qué te parece si contratamos la pochoclera? Porque el chico, viste, a nosotros nos dan, por ejemplo, de una empresa los pochoclos. Pero no tiene el sabor. No tiene lo dulce, no tiene lo rico. Y vos sabés lo que va a ser para los chicos los pochoclos libres. Y bueno, ahí hay nomás. Dijimos, sí, vemos la forma, ya está. Va a estar la pochoclera acá instalada en la esquina. Y bueno, ¿qué te parece? Y nosotros estamos muy contentos, porque vamos a tener todo el pochoclero. Sabés que yo pensé lo mismo que vos. Bueno, entonces dijimos, bueno, tenemos un montón de gente que va a colaborar, porque también tenés que pensar en todos los castillos inflables. Son cuatro castillos inflables, son los metegol, los juegos de los tejos, otros jueguitos inflables también que son para los pequeños. Es mucho dinero, si es una voluntad, porque viene a donores. Entonces vos decís, y gracias a Dios nosotros ya tenemos todos los guardapolvitos preparados para los colaboradores que van a trabajar y cuidar que se disfrute y que se cuide para que colabora. Y bueno, y después dijimos, lleguimos a tener bicicleta, ¿eh, mamá? Una llamadita, y las bicicletas vienen también, si bien estuvieron las bicicletas en el parque, nosotros dijimos, bueno, no vamos a pedir, pero bueno, gracias a Dios también vamos a tener bicicleta. Y el pochoclo, imagínate que yo digo, ¿cuántos chicos habrán mirado el carrito y no pudiendo adquirirse uno? Y bueno, y uno a todo eso lo mira desde que trabaja con todos los chicos acá, lo mirás desde el corazón. Porque en realidad, nosotros, todo esto funciona porque hay un apoyo institucional, desde todas las áreas del municipio, nosotros lo que pedimos para los chicos, gracias a Dios, lo tenemos. Acá son todos los talleres gratuitos, con todos los materiales, con todas las cosas. Y vos fijate que ahora hay, no sé si viste entre todos los regalos que hay, un paquetito chiquito. Sí. Hay una nena que hizo un cuadrito. Entonces, eso te dice, mire que yo soy media que me quiebro, ¿no? Entonces vos decís, la pucha, cómo te toca en el corazón. Y lo bueno de todo esto es que con la firma que me entregó las cosas, yo, dame una nota de lo que tengo. ¿Y sabés por qué la gente colabora? Porque acá si te dan un alfiler, un alfiler se da. Y cuando la mesa de gestión trabaja y está en los fondos, está el cheque de la plata que depositan, está todo listado de lo que se gasta, está todo claro y transparente, ese vecino tiene ganas de participar. Y en este evento, fijate, ¿qué vamos a tener? Graba Retorno Palacio, el líder de los Kiko, el negro te canta, que es divino, venía a penar y venía a divertirte. Regalos, juguetes, bicicletas, pochoclos gratis, circo social y ese castillo que van a estar, bueno. ¿Pero a quiénes vamos a tener? ¿Vamos a tener a los de papi? Vamos a tener a tú en el hipódromo, te contaron. ¿Te contaron? Pero que bueno, te felicito porque me contaron que apareciste por la cancha, ¿no? La cancha sería pista, la pista. ¿Apareciste por la pista llena de golosinas? Bueno, vos también yo creo que desde que te conozco tenés un sentido especial para colaborar con estas cosas. Y el sapo Pepe, ellos van a estar en vivo repartiendo de golosinas, porque también ahora me llamaron que tengo que pasar a buscar unos caramelos. Y bueno, y van a estar sirviéndote el chocolate. No es lo mismo, que esté el vecino del barrio sirviéndote el chocolate, que venga este Mickey, el sapo Pepe, la Pepe Pepe, que son los líderes de los chicos. Tremendo todo. Maravilloso. ¿A partir de qué hora? No, recordamos, viernes 26 de agosto a partir de las 16 horas. A las 18.30. ¿Por qué? Porque empezamos a las 16 que vayan disfrutando los chiquitos que están en el barrio que no van al colegio. Y después que van en la mañana. Y después los que van a salir a las 5. ¿Sabes cómo van a venir esos chicos corriendo? Entonces, por eso, esperamos que salgan los chiquitos del colegio de la tarde. Y ahí empezamos a regalar guardapolvos. ¿Viste la cantidad de guardapolvos? ¿O cómo se me hace decir? A esta altura del año, el chico ya tiene el guardapolvo destruido. Entonces, tenemos alrededor de 100 guardapolvos para repartir también. Que si bien, puede decir, ay, me van a dar un guardapolvo para ir a la escuela. Sí, vas a tener un guardapolvo nuevo, te vas a venir caminando y tenés la posibilidad de ir en bicicleta. El lunes vas a ir con un guardapolvo nuevo a la escuela, disfrutaste, tomaste gaseosa. Igual creo que hay algo que no se compara, que es la sonrisa y la felicidad. Ajá. Eso sí. Mirá, nosotros vivimos, aparte te digo, los chicos del CIC tienen la suerte y el privilegio que cada vez que hay un evento fuera del hábitat de Santa Ángela, la Secretaría de Deportes dispone de las combis para que los chicos se puedan trasladar. Disfrutaron de las piletas del verano y el chico sonríe permanentemente en el CIC. El chico vive en la biblioteca, cuida sus libros y disfruta. Y te imaginás la sonrisa de esperar este día. Y ahora ellos salen a repartir los programas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Viernes 26 de agosto festejamos el Día del Niño en Zani y Maciel y vení a disfrutar, a tomar chocolate, a disfrutar los castillos inflables, con las bicicletas, con estos bichos tan lindos, el chapo Pepe, Miki, Fepatí, que te van a estar repartiendo chocolate, gaseosa, fruta. ¿Te dije fruta? No. Sí. No te dije fruta, pero me parece que hay un corazón que se va a venir con unos cajones de naranja o mandarinas, ¿eh? Me parece que algo de eso me tiró a la pasada que me pegó un grito. Así que, mirá, el CIC abre las puertas no solamente para el Santa Ángela, la abre para todo Pehuajó. Y a través de esta escucha y a través de esta difusión que ustedes, desde Radio Mágica, difundiendo todos los afiches y contando lo que vas a contar, y aparte que vos, que le vas a estar dando manijas con tus compañeras y mañana nos vas a ayudar, bueno, espero que la pasemos bárbaro. Y que el tiempo nos acompañe, mirá qué día hoy. No, el tiempo sí, ¿no, Andrés? ¿Vos qué decís desde el estudio? El tiempo creo que va a estar bien. Lo habíamos hablado. Sí, sí, sí. Por ahí un poquito nublado, pero buena temperatura. Buena temperatura. Sí, sí, sí. Mirá, me parece que el caso de compañera de trabajo tiene unas ganas de venirse a comer los carameles. Ahí puede ser. Seguramente, bueno, seguramente todos van a ir a disfrutar de esta fiesta, como siempre, como cada vez que el CIC organiza algo. Vamos a estar en un ratito compartiendo las imágenes de todo lo que Sole puede estar viendo ahí. Norma, muchísimas gracias por anticiparnos esta actividad. Y, bueno, Sole también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo te reagradezco, Andrea, porque en realidad siempre, yo siempre digo, quienes trabajamos lo hacemos a favor de la comunidad, pero quienes son los responsables de difundir son los que hacen que vengan a disfrutar del lugar. Bien, bien, están todos invitados entonces. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y los esperamos mañana a partir de las cuatro de la tarde. Bien. Sole, bueno, volviendo entonces y en un ratito con las imágenes de todo lo que son los preparativos de esta fiesta. Así es, en un ratito nada más la cantidad de imágenes que tomamos. Dale, muchísimas gracias. Volvemos. A vos, volvemos ya. Hasta luego. Bueno, Soledad, desde el Centro Integrador Comunitario.